La crisis es una oportunidad. El detalle no está en la crisis, sino en la manera como nosotros manejamos la crisis. Y sobre todo los hijos de Dios, tenemos en la palabra de Dios las herramientas para poder aprovechar constructivamente las crisis. Hola, ¿sabes que el plan de Dios es llenar toda la tierra con el conocimiento de Él? Y nos ha escogido a ti y a mí, su iglesia, para llevarlo a cabo. Hay un tema que queremos compartir para este próximo miércoles a través de este hermoso canal. Estoy con Elaine y queremos invitarte para que compartas con nosotros el tema. Despierta y actúa. Ya lo sabes, este próximo miércoles, por favor, ven con nosotros. Los esperamos. No se lo puedes perder. En tiempo de crisis, despierta y actúa. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Impacto de vida para todos ustedes. ¡Gracias!